Junto a tiempo juntos y ahora te tienes que ir Éramos muy niños cuando allí te conocí Quiero jugar y el silencio hablar Cómo me gustaba tu carita al bostezar Y nuestro rincón sigue el sillón Donde me leías al dormir Siempre estabas junto a mí En mi mente revolviendo todo Y esperando verme sonreír Oh soledad Dime si algún día hablar Entre tú y el amor o en amistad Vuelvo conmigo a dibujar las olas del mar Dame tu mano una vez más Escapábamos de todo y me invitabas a pensar Me ayudabas con tus huevos a pintar la realidad Si te fuiste fiel Transparente fe Los mayores dicen que de ti me enamoré En nuestro rincón Sé que el sillón Donde me leías al dormir Siempre estarás junto a mí En mi mente revolviendo todo Y esperando verme sonreír Oh soledad Dime si algún día hablará Unshalala 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 Vuelvo conmigo a dibujar las olas del mar Dame tu mano una vez más Oh soledad Dime si algún día hablar Unshalala 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 Entre tú y el amor o en amistad Unshalala 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 Vuelvo conmigo a dibujar las olas del mar Dame tu mano una vez más Oh soledad Unshalala 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 ¡Gracias!